Es la número dos, o es el número dos, la Yegua del Grupo León, de Emilio León, atentos allí. Cuadro, ya estamos listos. Partida en el Gran Premio Azocrinca para Yeguas, un poquitico mala para Maestra Vida. Viene por la parte interior de la cancha, Guala Guala, a dominar la carrera Margarita Eñita. Por la parte exterior se acomoda al costado y viene a plantearle pelea a Winning por dentro, va el tercero con Kelly Woman. Luego lo está haciendo por la parte exterior de la cancha, la lleva Slough Bulley, penúltima Maestra Vida, y se quedó Durga en el último lugar. Están girando así la primera curva, está dominando Guala Guala, la del Internacional está en la punta. Van en 25-1 los primeros 400 metros. Mientras tanto, Kelly Woman corre en el segundo a medio cuerpo, en el tercero a dos. Está Margarita Eñita muy cerca en el cuarto, Slough Bulley, adentro está corriendo la yegua Gualin del primero al quinto lugar. Es solamente cuatro cuerpos y medio, luego lo está haciendo Maestra Vida. Y Durga anda en el último lugar. Van al poste de los 1.100 metros finales. Si hay pelea por el primer lugar, domina ahora por la parte interior Kelly Woman. Y dejaron ahora 51 para 800. Kelly Woman pasó a dominar la carrera, dos cuerpos en el segundo, quedó Guala Guala. Mientras tanto, Margarita Eñita viene al tercero, allá va atacando por la parte central de la cancha Winning. Y también se mete en la pelea ahora Maestra Vida por la parte exterior. Durga sigue en el último lugar. Kelly Woman domina, acercándose a la última curva. Dejaron ahora para los 1.200, 1.15.2. Y Kelly Woman está dominando la carrera. Ya viene atacando Maestra Vida por la parte exterior con Margarita Eñita. Se mete adentro. Ahora Winning cuando entran en la recta final, Margarita Eñita, Kelly Woman peleando. Winning por la parte interior de la cancha viene emparejando. Winning viene pasando a dominar la carrera. Mientras tanto, desde el fondo mejora un poco la yegua Durga. Pasó al 4, Winning. La de la Internacional está dominando la carrera. Winning en la punta. Mientras tanto, domina a la yegua Margarita Eñita para el segundo. La milla en 1.41.4. Domina Winning, número 4. Y les ganó Winning por dos cuerpos. Segunda Margarita Eñita, tercera Durga. El cuarto lugar es para la yegua Kelly Woman. Luego llegó Walla Walla, penúltima Maestra Vida y última Slow Bullets.